El otro día una neuróloga decía que vernos a nosotros mismos a través de la realidad virtual siendo de otra raza, pero con nuestra cara, con otra piel o con otros rasgos, nos hacen menos racistas originarios. Y es una buena forma de vernos a nosotros mismos de otra manera. Gracias por ver el video.